El gitano andante desde el cerro llegó, cruzando por un altiplano. Silvó y cantó que hasta el bosque encanto, y así conquistó a su dama. Al fin llegó a una linda mansión, junto al río Guadiana. Música y comida tenían ahí, para el gitano y su dama. Silvó y cantó que hasta el bosque encanto, y así conquistó a su dama. Padre no es gitano, dijo ella así, es rey de la tierra libre. Y estaré con él hasta el día del final, con mi gitano andante que silva. A ti tu, a ti tu, dadé. Silvó y cantó que hasta el bosque encanto, y así conquistó a su dama. A ti tu, a ti tu, dadé. A ti tu, dadé. Silvó y cantó que hasta el bosque encanto, y así conquistó a su dama. Silvó y cantó que hasta el bosque encanto, y así conquistó a su dama.